Cuestión de quesos Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno Franco, vamos a comentar ¿Qué es una plaga? Una plaga es todo lo que compite con el ser humano a través de generar refugio pérdida en alimento también estructurales como provocan los roedores, a través de que ruedan cables ¿Cuáles son las principales plagas? ¿Cómo se controlan? ¿Si la gente es reticente a la llegada de los expertos? Las plagas más comunes que se encuentran en la zona rural son los roedores y la mosca De roedores tenemos tres clases de roedores Ratu-Ratu es un roedor que anida finalmente la parte de arriba Ratón nobergicus hace madriguera en la parte de abajo y el ratón musculo hace madriguera en la parte de abajo Un tema muy complejo porque ya cuando nosotros llegamos cuando un ambiente ya está enfermo ya hay una colonia bastante importante que la han querido controlar ellos que no se le escapó de la mano Es un tema muy complejo porque hay que ver no solamente en la parte delicia del tambor sino ver más allá Recordemos que un ratón puede transitar en los 10-15 metros de donde tiene la comida hacia la madriguera Hay que focalizarse también en las partes de la madriguera salir, buscar, encontrarlas Antes de que llegue el profesional que vos acabas de decir muy bien porque ya se desbordó un poco el tema ¿No hubo un paso anterior que fue la limpieza, la desinfección que por ahí no se tuvo en cuenta? Y eso quiere decir mucho, Ana Un ambiente saneado, bien ordenado hace que tampoco prolifere tanto los roedores no tengamos una colonia cuando tenemos un ordenamiento no tener, o sea, cosas tiradas chapas darle lugar de que el roedor pueda hacer madriguera abajo de esa chapa y tenga el acceso a comida mucho más cerca no dejar bolsas abiertas del balanceado tenerlo bien cerrado en tambores 40% del control se basa en el ordenamiento y la limpieza En tu experiencia, ¿qué has visto un fuerte deseo de cambiar, de mejorar, de controlar? Es muy relativo Hay clientes que uno le dice que mejorar en esto y lo llevan a práctica y hay clientes que realmente comiten lo que uno le pide ¿Y por qué crees que no lo quieren hacer? ¿Por una cuestión económica? ¿El ordenamiento o el control? El control Y el control muchos lo ven como un gasto y no como una inversión más en una vez que se erradicó la plaga muchos se relajan se controló la colonia de roedores no tienen más se relajan cortan el servicio El control de los roedores es un tema muy delicado muy difícil ¿Por qué los roedores son tan complejos? El tema de los roedores es muy complejo porque falla en el tema de cómo se lleva a cabo el control Tengamos en cuenta que los roedores a los tres meses después de parir la hembra puede estar largando cría de vuelta Según el tema también de especie de roedor es la camada de gazapo que larga hay que ver qué es lo que le aplican cómo hacen el control siempre es recomendable que lo haga un profesional que va a saber a dónde atacar el problema Generalmente el que sale en busca de la comida es el macho alfa come primero y después carrea hacia la madriguera donde va a comer la hembra y van a comer los gazapos El tema de que si no le gusta o no le gusta es lo que a veces el roedor necesita porque recordemos que gastan mucha energía entonces un roedor necesita siempre alimento con alto mantenido graso Los cebos que utilizamos las empresas de control de plaga que a veces tenemos que aplicar varias clases de distintos cebos porque no todos son palatables para en ese lugar donde estamos haciendo el tratamiento También convengamos que los cebos rodenticidas compiten con la comida que tienen en el entorno Entonces es fundamental también una buena limpieza que no haya comida en el piso para que el roedor tenga la única comida los cebos rodenticidas Por eso volvemos a hacer hincapié que antes del control de plagas tiene que haber una higiene y desinfección de todo el ambiente para que sea efectivo ¿Qué otra plaga tenemos en el tambo? Mucha mosca También lleva una limpieza juntar todo lo que es el desecho que deja la vaca para que no se proliferen las larvas en esos lugares Recordemos que las moscas tienen un estadio que es una metamorfosis completa huevos, larvas y pupas y después viene el adulto Entre las pupas tenemos tres estadios pupa 1, pupa 2 y pupa 3 Las moscas ponen entre 200 a 300 huevos en distintos ramilletes de 20 a 30 huevos No que ponen los 200 o 300 huevos en un solo lugar Lo van poniendo en distintos lugares Por eso el control de fluentes tiene que ser muy muy importante para evitar que todo ese ambiente sea un caldo de cultivo para las moscas sanear, limpiar Entonces vamos a evitar que proliferen Y si nos vamos a las queserías ¿Las queserías ves una predisposición diferente a la del tambo para mejorar y para mantener todo con control de plagas? Sí, porque ya le exigen Ya tienen auditoría Entonces al ver un organismo tienen que sí o sí cumplir con distintas auditorías Entonces se ven en la obligación de llevar un buen manejo integrado de plagas Y háblame de registro Para los auditores si no hay planilla no hay control de plagas por más que tengamos las cajas cebaderas en el perímetro exterior pero si esas cajas cebaderas no están plasmadas en una planilla para el auditor no sirve Se colocan cajas cebaderas en todo el perímetro exterior cada caja cebadera va enumerada Si ponemos 15 cajas cebaderas tenemos que poner a ser una planilla que conste de 15 cajas cebaderas y ahí a donde se plasma si hubo cebo roído cuánto fue roído la reposición de cebo cuánto se recambia Hay auditorías que son semestrales pero el servicio lo hacen mensual y regulosamente cumple con todas las normas y con todos los consejos que uno le va dando de cerramiento Recordemos que la tría de las plagas es refugio, agua y comida Los roedores pueden ingresar por un hueco por una ventana mal cerrada una puerta mal cerrada también es una buena exclusión es muy difícil de que tengamos un roedor adentro de una fábrica láctea que a veces no es solamente aplicar insecticida o rodenticida una buena exclusión evitamos tener un problema de plagas nadie quiere tener no conformidades ni nosotros tampoco porque hasta las empresas de control de plagas nos ponen no conformidades cuando no cumplimos con ciertas normas nacionales que tenemos que cumplir adentro de una sala de elaboración en una quesería no se puede dejarse o rodenticida adentro de una caja se controla con tabla de pegamento lo único que tenemos permitido colocar Tienen una estructura de trabajo muy interesante y que si la cumplen bueno disminuye todo el tema de plagas y también disminuye los problemas económicos Recordemos que los roedores necesitan roeder continuamente porque le crecen los dientes entonces necesitan gastarlo un roedor que roede un cable es fundamental para una fábrica que se puede quedar sin luz es una pérdida en invierno hay mucho más problemas de roedores que tratan de buscar empezar hacia adentro en verano tenemos mucho más problemas de mosca o que proliferan mucho más el calor hace que el ciclo de vida sea mucho más corto pupa revienta antes de que en una época de frío y lo que es la parte edilicia se va mejorando va mejorando más los tambos las fábricas ya tienen de por sí una estructura mejor pero los tambos dependiendo también a veces pasa por el tema de las fábricas que es lo que le piden si necesitan o sea mejorar o yo que o sea la leche le pagan por o sea por muchas cosas con un tambo mejorado por una leche o sea mejor entonces ellos se ven en la obligación de mejorar su infraestructura llegamos al final te agradezco muchísimo fue muy interesante porque es un tema poco tratado y como dijimos al principio tan importante como el resto si incluso hasta nosotros hemos ido evolucionando porque hace 15 años pensar que una empresa de control de plaga invertir en un software era ilógico y hoy tenemos un software donde leemos las cajas cebaderas con un sistema QR los auditores tienen un informe de tendencia sobre roedores de edad como se viene trabajando si tenemos más avistamiento menos avistamiento así que todo va mejorando y se va haciendo cada vez más tecnológico va teniendo una tendencia a mejorar su infraestructura cuesta es un costo económico a veces importante para ellos de trabajar mejor de no tener tantos problemas de plagas un millón de gracias por haber estado en cuestión de eso te agradezco muchísimo que tengas un buen día el agradecido soy yo gracias igualmente